Estatuillas de madera que representarían a guardianes rituales fueron descubiertas en Trujillo, mientras se realizaban trabajos de conservación en la denominada Casa del Ave del Complejo Arqueológico de Chanchán, la ciudad de barro más grande de Sudamérica. Chanchán todavía guarda secretos con que asombrar a la comunidad arqueológica del país. La unidad que ejecutora número 110 presentó los nuevos hallazgos realizados en la muralla norte del Palacio Nik'an, exactamente en la puerta de ingreso al recinto. Los arqueólogos dieron con estas impresionantes figuras hace tres meses, sin embargo, solo hace una semana pudieron quedar expuestos totalmente. Cuando nosotros hemos estado haciendo la restauración del muro, teníamos que buscar la puerta, exactamente. Y al encontrar la puerta, hemos descubierto que estas tenían a los costados las estatuillas, cuyo conocimiento lo pusimos a disposición de ustedes en una oportunidad anterior, para que se vea que hay toda una secuencia ordenada. Y finalmente fuimos descubriendo cuántas esculturas estaban completas. Estos 12 ídolos de madera, según los especialistas tallados en tronco de palto, un material duro que ha resistido el paso de cientos de años. Lo enigmático de estas figuras es que en una de ellas se presenta un vástago, y extrañamente a la gran mayoría de las pequeñas divinidades se les mutiló la nariz. Los trabajos de restauración mostrarán la real belleza de estas estatuas. Las que se encuentran a la izquierda representarían la fecundidad, mientras que las hornacinas de la derecha representarían lo masculino. Estos pequeños altares tenían por propósito acompañar las ceremonias rituales en honor a la momia del gobernante.